Es cierto que hemos visto una disminución en la inversión y que la actitud generalizada de los empleados hacia sus empresas no es la mejor. Pero, ¿por qué ha sucedido esto? En mi opinión, una de las principales causas es la falta de transparencia y la falta de compromiso con los valores fundamentales de la empresa. Muchas startups y empresas tecnológicas se han centrado tanto en el crecimiento rápido y la rentabilidad que han perdido de vista su verdadera misión y su compromiso con los empleados y la sociedad en general. Han creado culturas corporativas tóxicas que fomentan la competencia interna y la falta de confianza. Además, la adicción a la tecnología y las herramientas hiperadictivas son un problema real que afecta la salud mental de los usuarios, especialmente los adolescentes. Como sociedad, debemos ser más conscientes de los efectos negativos de la tecnología en la salud mental y establecer límites y regulaciones para proteger a los más vulnerables. Sin embargo, no todo está perdido. Aunque la inversión en América Latina ha disminuido, todavía hay un gran potencial para el crecimiento y la innovación. Es cierto que la idea de que cualquiera puede cambiar el mundo con una laptop e internet ya no es tan creíble como antes, pero eso no significa que no sea posible. Todavía hay muchas personas talentosas y apasionadas en América Latina que están trabajando arduamente para crear soluciones innovadoras y resolver problemas sociales y económicos.